En beso en el noventa, de quien voy a platicar Claro nunca fue fácil, me tuvimos que atorar Escuela traigo de grandes, me enseñé a trabajar Ayudar a la gente, fue mi vicio principal Brincando esa barra, pa' que sueños lograran A la gente mandaba, la unión americana En el negocio entraba, mi carrera iniciaba En beso de pollero, la ciudad de Tijuana Yo soy el R7, mi clave les voy a dar Y siempre en la castilla me mirarán trabajar Soy gente muy tranquila, no me gusta alegar Prefiero hacer dinero, pa' mi familia ayudar Que son los que más quiero, por ellos rifo el cuero Por ellos doy la vida, por ellos yo me arriesgo Cuidamos la familia, saben de noche y día Mi hijo el 17, también daría la vida Y así suena el grupo exuberante, mi compa Y aquí andamos al cien con mi compa Ángel Hernández Viejo Y un saludo pa' Gerardo, pa'l Pollo y pa'l Tomás A Haifa De vez en cuando tragos, también toca festejar Mucho no lo hago a eso, prefiero yo generar Creo en mucho en la Virgen, pues sé que me ha de ayudar Va cuidando mis pasos, sé que conmigo estarás Ahí va pa'l 17, de los que me hacen fuerte Le brindo mi confianza, claro que es mi balanza Soy de la vieja escuela, nueva la camiseta Voy a seguir chambeando, aquí en esta frontera Por si quieren mi nombre, aquí lo voy a dejar Todos me dicen Robin, R7, aquí no más Ya estamos bien parados, vaciéndome de doblar Pues claro que hay apoyo, los de la orden firme están Me despido amigos, gracias por el corrido Voy a seguir brincando, a mi gente ayudando En la castilla andamos, el cerco patrullamos Efectivo los viajes, todos los que mandamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!